mis amores muchísimas gracias por continuar con nosotros es increíble que rápido han pasado los días ya estamos a jueves y esto significa segmento de mascota y tenemos un tema muy interesante porque decía justo pastor yo pensé que esto sólo le pasaba a las mujeres pero definitivamente también somos tan similares con el reino animal que a las mascotas también les pasa especialmente a las hembras y es que estamos hablando del embarazo psicológico en nuestras mascotas pero especialmente en nuestras perritas a que se debe cómo podemos tratarla para acá tenemos todo y cada uno de los detalles en manos de nuestra experta doctora bienvenida cómo está bien gracias siempre es un gusto para mí estar acá informándole sobre el cuido de sus mascotas y cómo ser responsable en esta situación que a veces a uno lo saca de lo saca del confort y entre en estrés y en tensión porque no sabe cómo actuar ante estas situaciones yo me imagino que la perrita le da ganas de vomitar no no sé para empezar para empezar vamos a aclarar de que el embarazo psicológico no tiene nada de ninguna de las dos palabras no tiene que ver ni con la psicología del perro bueno si un poquito pero no tan tan con la psicología del perro ni tampoco tiene que ver con un embarazo como tal que es lo que sucede la perrita y esto sucede tengo que destacarlo si sucede en perra comúnmente y puede llegar a suceder en gata pero es muy muy frecuente en perra en gatitos muy esporádico y qué es lo que pasa la perrita pasa su celo pasa su menstruación las perras menstruan ya hemos hablado de eso y su celo puede ser cada seis meses tengo que destacarlo cada seis meses o una vez al año en cierta raza entonces qué pasa pasó el celo el cuerpo cree que si está embarazado que si se dio la concepción y entonces los niveles de progesterona o sea es un desbalance un desequilibrio hormonal empiezan a subir los niveles y entonces el cuerpo sigue creyendo que está embarazado que hay cachorritos y todo el vientre se puede llegar a hinchar incluso ella si pudiera llegar a mostrar signos como náuseas y todo eso pero pues habría que ver un poquito más a fondo y leer un poquito más literatura y ver psicología de animales para ver si en realidad ellos llegan a tener esta sintomatología de vómitos mareos desmayos y todo eso pero por lo general es que duermen un poquito más y se hincha su vientre posterior a esto se da la concepción o sea ellos vienen el parto perdón ella supuestamente va a rascar su nido como que está haciendo un hueco porque ya va a tener sus cachorritos se aferra a un objeto como tal puede ser un juguete de ella una mantita un zapato pudiera ser entonces ella se aferra a eso y ese es su cachorrito por los próximos días ay pobrecita doctora pero nosotros como dueños de estas mascotas no puede adoptar ella y empieza la segregación de leche ¿cómo nos podemos dar cuenta de que nuestra mascota está pasando por esto? inflamación de las mamas, inflamación de todos los pezones, de todos los pechos y posterior a esto va a haber segregación de leche que esto es lo que en sí molesta a los dueños anda derramando leche por todos lados, agarra ese objeto, hay cambios de comportamiento que si no se corrigen en ese momento o se le da un exceso de atención porque dicen, es que mi perrita está pasando esta etapa y se va a deprimir cuando sepa que no tenga cachorro entonces la perrita se puede quedar con un exceso de atención y posteriormente entrar en una etapa de ansiedad que va a provocar que destruya cosas y que ustedes se molesten con sus mascotas ay mira estamos viendo en pantalla al perrito en parado psicológico con la mascota como nos hablaba la doctora pero que podemos hacer doctora ¿cuál sería el primer paso a seguir? ¿llevarla a un veterinario? llevarla a un veterinario y tiene que ver también la colaboración de ustedes en casa ¿qué es lo que va a hacer el veterinario una vez que esté allá? indicarte que hay que esterilizar cuando pasa la primera pseudogestación prepárate porque todos los celos probablemente vengan con pseudogestación o embarazo psicológico nosotros le decimos pseudocese o pseudogestación pero es un embarazo psicológico no como tal pero sí es un desequilibrio hormonal entonces el veterinario la lleva te va a dictar de que si es un embarazo psicológico posteriormente te va a sugerir la esterilización pero mientras pasa esta etapa te va a sugerir medicamentos que pueda que pueda cortar la leche por así decir que no haya más descenso de leche en ella ni que las mamás estén produciendo leche te va a recomendar un collar isabelino en el caso que la perrita tenga un lamido excesivo porque ella ve que está segregando leche puede que le guste el sabor de la leche que está produciendo y entonces el lamido va a producir más leche porque está estimulando las glándulas mamarias va a mandarle al dueño también que haga fomento de manzanilla o de algún alcohol alcanforado y que pueda sobar las mamas no vigorosamente porque también vas a provocar producción de leche entonces y a la par si hay un exceso del amido te va a recomendar lo que todos los dueños odian que es el collar isabelino o el cono que parece lámpara sufren más los dueños con esta medida que las mascotas mira la Alejandra está sufriendo solo de acordarse es que a Bruno le pasó porque a Bruno le hicieron el grooming en exceso y lo lastimaron entonces él se podía lastimar si se rascaba te lo juro y le pusieron el cono y vieras como sufría todo encogidito mi criatura pochita no me imagino a estas cachorritas que aparte que sufren psicológica y emocionalmente aparte con ese cono pobrecita pues no tanto la cuestión de lo emocional porque recordemos que las perritas no tienen la necesidad de ser madre y todo esto está guiado y dirigido por la hormona progesterona bajando los niveles de la hormona se regula esa sensación de los animales así es pero la única manera en que se va a regular este nivel de progesterona es esterilizando una vez que la perrita presentó el primer celo y hubo una pseudogestación los próximos celos siempre van a ser los mismos y cuál es el problema de tener una perrita que todo el tiempo caiga en pseudogestación no es lo emocional es lo que viene las consecuencias que pudieran ser mastitis, o sea no es tanto que una segregación de leche cuando la glándula mamaria no está siendo estimulada para sacar grandes cantidades de leche como las que está produciendo se va a provocar una mastitis o una inflamación de la glándula mamaria y eso de ser doloroso que es doloroso algunos perros hasta pueden llegar a automutilarse pueden lesionarse y además de eso puede haber infecciones de mama apartando de esto, el útero también se hincha un poco y pueden haber infecciones de útero entonces siempre la mejor recomendación va a ser una vez que esta mascota cayó en eso esterilizar por completo porque también son propensas a tumores y cánceres de origen hormonal hombre eso ocurre más en los perros y las perras y las gatas es más común en perras y más esporádico en gatas las gatitas son como más independientes y todo eso pero por supuesto que puede llegar a pasar si su perrita no salió de casa y usted dice algún perro se metió y la preñó lo mejor siempre va a ser descartar con un ultrasonido no podemos estar en esa incertidumbre de que esté embarazada y cree ella que esté embarazada o si está embarazada porque si está embarazada ella necesita los cuidados de un embarazo como tal y si es una pseudo gestación necesitamos bajar esos niveles de progesterona por medio de estrés poniendo el cono o cuando ella se te presente con esa actitud de que ella tiene un cachorrito o te presente el objeto un peluche un zapato lo que ella diga que ese es su cachorrito puedes desconectar esa situación que ella está teniendo en su cabecita con una orden de mando que puede ser Bruno sentate entonces ella inmediatamente se desconecta y prefiere hacer caso a la orden de mando que lo está haciendo y esto ya es etodología clínica o psicología de animales y entonces inmediatamente se desconecta y tenés que buscar como ella vuelva a ser la perrita que normalmente es porque si no queda con esos niveles de ansiedad y se vuelve destructora empieza a hacer cosas donde no debe sus disposiciones donde no debe y entonces entran en conflicto aquel vínculo bonito que tenían entre mascotas entran en conflicto que bonito doctora definitivamente un tema más que interesante recuerden que todos los jueves la doctora se encuentra acá en el segmento de mascota para que estén pendientes nos digan en redes sociales que tema le gustaría abordar con ella no sin antes doctora por favor díganos sus redes sociales para que la busquemos para mayor información si quieren saber más sobre este tema de pseudo gestación y de los embarazos de perritas que es lo que vamos a estar hablando durante este mes de mayo estamos ubicados en colonia unidad de propósito de los semáforos 250 metros al norte y nuestros números de teléfono 84 24 17 01 y nos encuentran en redes sociales como Blue Clínica Veterinaria muchas gracias ahí está la información realmente este mundo de los animales es un mundo increíble espectacular justo pastor y admiro a la doctora y a todos los veterinarios porque como pueden identificar muchas cosas si no hablan los animales ay es que no hay necesidad ellos expresan solo con verte justo pastor y alguien que sabe muy bien te voy a decir una cosa yo conozco una gatita que tiene traumas también esa gata dios pero bueno nos vamos al otro lado del estudio con esta mamá gatuela miau yo